hola muy bien la gente soy yo soy Ultimate y estamos acá en una nueva video de reacción y bueno esta vez estamos acá con un video de rey tegrone y no no voy a reaccionar GTA 6 porque ya lo vi cuando salió el trader en su día de su día no hace como 2-3 días y nada y nada tampoco no puedo reaccionar lo que no puedo jugar porque no tengo play 5 así que no sé por qué sería el pedo y quiero ver este vídeo que llama la atención de las video reacciones a gta 6 y que vamos a ver cómo reaccionar los demás ya que yo no pueda y bueno si me interesa ver cómo es el juego en la historia y tal eso pero no sé pero no puedo jugar no sé qué pero bueno qué es eso y ok vamos al empleo y vamos a ver qué es esto Buah re épico era viste de la nada se transformaba en un directo épico de TheGrefg UY CHAVALES DESCUBRIREMOS SI TENEMOS EMORRABILES SI CHAVALES cuando el contador llega a cero descubriremos si tenemos EMORRABILES no me lo puedo creer este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones no me lo puedo creer contado por todo este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido en radio debe ver como todos ya sabemos se confirmó gta 6 todos estábamos rapeados por ver el tráiler hasta que lo filtraron rockstar sechó los huevos y dijo bueno acá está tienen el tráiler quiere ver gta 6 acá tiene gta 6 chupenme la pi- bueno si no te gusta y apenas a 30 minutos de que se publicó el tráiler aparecieron 200 millones de reacciones tenemos que hacer lo que hizo el 99,9% de los streamers actuales ok es un video de un minuto y medio y tanto me puede aportar una persona que reacciona a un minuto y medio de tráiler no dani rep hizo 16 minutos de video es que me hacéis cabrón policía policía corralo que esta pisando porque tantas tetas y tantos culos no han sido pregunta seria que es esto ya haré otro video realizando todo eh pero vamos a ir parándolo un poquito no gente o sea un poquito fuá lo poquito que lo venó después de que dijo eso ay Dios te quiero mucho Dani rep la puta cabra amigo la puta cabra es al único que no se le puede decir nada el chabón vive respira come y caga gta 5 todo el día así que que exprima la vaca hasta donde quiera bueno igual me acabo de quedar corto en el rep hizo 16 minutos pero el yo Juan subió una hora y media así como escuchan una hora y media nada de recuérdame no me están iguales así nada no no clavame todo el cemento del directo subilo listo ya está stonk acá esa platita igual con el yo Juan no me puedo enojar porque me cae muy bien el resto de las reacciones es como un poco dudoso ¿no? porque seamos sinceros todos vamos a reaccionar más o menos de la misma manera vamos a decir buah que épico no mirá gritar sotearse y se puede entender más aún con un jugo tan esperado como GTA 6 yo ya tengo hecho videos sobre y se puede entender más aún con un jugo tan esperado como GTA 6 yo ya tengo hecho videos sobre video reacciones el problema parte es de la gente que los consume y todo el mundo en algún momento vamos a hacer video reacciones como que bueno igual yo no estoy reaccionar esto y todo el mundo en algún momento vamos a hacer video reacciones como que bueno igual yo no estoy escupiendo para arriba eh no me hago ningún boludo porque yo también tengo reacciones un minutito oh reaccionado Si nos tiraron así como... Pajazo express, ¿no? Tomá, conformate con eso Sí, sí, así como es Daniel Red con el GTA Yo soy lo mismo con el mono grande Así que no me puedo hacer boludo con esto Yo, la verdad que no entiendo Por qué tiene tanta visita una reacción a un iceberg de Mortal Kombat Pero bueno ¿Cómo se va a filtrar el trailer, cabrón? Bueno, ha habido una filtración Han tumbado la cuenta Y parece que lo han sacado Sé que lo de la música épica de Grefg es un meme Pero para la gente que está acostumbrada a verlo Siempre pone esta música épica en los videos ¿Ya tiene 93 millones de visitas? ¿Qué cojones? O sea, qué raro que empiece con... Hablando, ¿sabes? Va, me cago en tu puta madre, gente Va, me cago en tu puta madre Un poquito de troleal, así me apetecía ¿Qué pelotudez? ¿Qué pelotudez? ¿So que es Miami o qué? Es por estos comentarios que los verdaderos fans de GTA Miami o qué ¿So que es Miami o qué? Es por estos comentarios que... No, es argentino Los verdaderos fans de GTA Tenían los huevos hirviendo de tanta bronca Vice City, Vice City Vaya fan de GTA Tenían los huevos hirviendo de tanta bronca Vice City La única parte que me acuerdo del trailer Porque lo oí, vaya a ver esta escena Uff, que divina la rubia Pero... Y sí Ya adición fanaz y versión de sport Vice City Vaya pedazo de edificio Vice City Vice City ¡Vice City! Bastante explícito el trailer ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta que sea explícito! ¡A chuparla! Y bueno Este... Tranqui ¿te quedes? ¿no? es explícito, me gusta que sea explícito caro a chupar uuuh ha sido un meme, no lo voy a usar ahhh lo voy a usar en algún momento cuando se me ocurra algo ahhh cuando reacciono a otro tipo de videos ehhh no se si no se me ocurrió uuuh esto sea un meme y seguimos si seguimos quien es el forro que le edita los videos a gres boludo bajale a la bus seais todos bienvenidos al épico directo don sigue faltando años fuah quien va a esperar hasta la salida de gta 6 ah nos modimos todo antes este no se puede decir no se puede decir o la unica cosa que tenes para decir es a tu barra y despues te quedas con crackpoker o la unica cosa que tenes para decir es a tu barra y despues esta el chocas que opina durante 46 minutos que hijo de ah 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 igual medio que compa el autismo del chocas si que banco rockstar igual por mas que haya creadores que uno banca y otros no la mayoria repitieron los mismos patrones de comentarios como se ve el mar como luce esto dios que bonito se ve que bonito se ve la madre que me pario en miami o que la madre que me pario no 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 que tenia que ver brunes y despues otros que se van al carajo y te hacen una intro de 40 minutos flaco por favor no me contesto y y bueno hay que rellenar caiga los 8 minutos mientras mas dude mas mas publicidad mas luz no 2 minutos manutizacion judebu Madre mía, cómo se ve, chaval Madre mía, cómo se ve ¿Cómo luce esto, Dios? Qué bonito se ve, qué bonito se ve Madre santa de Dios Madre mía de mi vida Uf, madre santa Madre mía de mi vida Joker, madre mía Es hasta gracioso que todos los streamers hayan hecho Exactamente la misma miniatura No, pues yo la neta digo que Esta es otra de las cosas que me rompen bastante las bolas de los streamers que reaccionan Porque no se fuerzan en editar E incluso tienen editores y los editores no editan Hermanos, no te cuesta nada sentarte unas dos o tres horas Abrir el editor y recortar Que todo el mundo es una tecla Cortar, unir, cortar, unir No te pido nada más Y no estoy desmereciendo a ninguno Alguna reacción de mía capaz dejé un espacio por ahí Y no dije nada O se me había trabado la compu Por ahí yo olvidé cortar Las partes que por ahí me dio vergüenza después Y capaz alguna Una reacción de capaz se me escaparon Pero cuando me di cuenta Cuando lo revisé otra vez Y vi que hice mal Lo edito con el YouTube Studio Bueno, para cortar las partes Para que no sea Para que se dé el video un poco más fluido Y creo que funciona Porque veo que mi video está llegando a mis visitas Van como... Tampoco me equivocan Digo, pues van tres o dos videos nomás Que voy seguido a tener mi visita Ojalá que... Que sea con este ritmo Aunque la verdad lo dudo Pero bueno Eh... Bueno... Es un poco no me nada que decir Pero si vas a justificar Que vas a chorear reaccionando un video Por lo menos Hacelo disfrutable Y editalo Acción Bueno, calmate Anda, tomate un té Me cago Hola, no eres ¿Cómo andan? Ah, reconchudo Hoy voy a hacer mi reacción épica Al trailer de GTA 6 Todavía ni descolgo de la ropa Reacción épica Ah, que mugrento Que no lo puedo creer Ni la cámara ha llegado a configurar Aquí lo tienen, chaval El GTA 6 Que sea Eso es Miami, ¿no? Eso es Miami A chupar Miami ¿Qué es él? ¿Qué dice ahí arriba? Y6, 9, 9 No sé por qué quiero entender Lo que dice Si soy de boca Yo también soy de boca Hace media hora Que estoy tratando de arriesgarle No prendo Estos son monos mites De Puerto Maderos Si, mandame 3 de choclo 4 de carne 2 de atún Es una excursión en Misiones Confirmamos, gente Esto es Misiones No, que es más La patada que le metería a este perro No, ¿cómo que 2025? En 2025 Amor, ¿puedo comprar el GTA 6? Eh, bueno, gente Si suben de GTA 6 En palabras de Mia Khalifa El que reacción Que reacción es down Sí, así que somos todos down Así concluye este capítulo de reaccionadores Ah, re, era una serie, ¿no? Están viendo a gente Haciendo lo que están haciendo ustedes ahora mismo Una gorda reacción Así que nada, gente Siendo a ustedes ahora mismo Una gorda reacción Así que nada, gente Espero que les haya gustado este video de mierda Como les digo siempre Suscríbanse Chúpeme el culo Háganse miembro de la canal Y suscríbanse en Twitch Le pedía plata por todos lados, ¿no? Suscribite Que eso me hace feliz Y ese sería el mejor regalo de Navidad Cuando recuperes la monetización Haz lo mismo Te mando un beso Como siempre en la rosca Cuídate y nos vemos El año que viene Arre que dije eso en el video anterior Que monos conduciendo Ok Todos roban Y bueno Así es Internet Ok, me gustó Bueno, dejare el video original del negro Abajo en la descripción De grande abajo en la descripción Y bueno Eso es todo por hoy No sé ¿Qué más queda agregar? No es Todo GTA 6 Va a ser un buen juego Igual que el 5 Yo suele jugar el 3 Y el Vice City Ah, es en Andrés Esos 3 No más jugué Y pues hay un mod Por ahí Que encontré Por ahí En mi adolescencia Y tal Eso, ¿no? Pero Está bien bueno Algún día Hacer un gameplay De GTA 3 Lo que he jugado yo Y bueno Después capaz Ojalá que el 5 También quiero jugarlo También Y bueno Bueno GTA 6 Me estoy por hoy Yo soy el último E-mail Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden Bye ¡Suscríbete al canal!